Fíjense que hace unos días estuve a punto de entrar a quirófano Que tranza, banda de youtube Pues miren, les platico muy rápido como estuvo estos últimos días Han sido unos días de mucha reflexión, de mucho trabajo personal Y que va a tener impacto obviamente en el canal Es un impacto positivo en el canal, un impacto positivo ¿Y esto por qué? Fíjense que hace unos días estuve a punto de entrar a quirófano Por algo así como muy común, la chingada apéndice Que todos dicen que nadie sabe para qué chingados está Pero eso se llama apéndice, no es un colgajo ahí que tenemos en los intestinos De repente así como de la nada, me dormí el día miércoles A las que les gusta, a las 12 de la noche y a las 3 de la mañana empecé a sentir escalofríos Y a las 7 de la mañana me inició un dolor el día jueves, brutal Y yo decía, pero por qué demonios chingados, por qué, por qué, por qué Y entonces pues como muchos seguramente hacemos Pues no fui al médico enseguida Decidí tomarme un par de medicamentos Y pues así me estuve Tal vez en el día enmascaré un poquito el dolor Y obviamente pues no sentía nada todavía del apéndice O sea yo todavía no sabía que estaba enfermo del apéndice ¿Qué sucede? Que a las 7 de la noche me viene un dolor horrible En la parte baja derecha del abdomen Y ya le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo creo que vamos al doctor Y ya fuimos y efectivamente había un diagnóstico 50% probable de que mi apéndice tuviera Pues un problema serio al punto de necesitar alguna intervención quirúrgica Pues ya me dijeron, mira, hay un 50% de probabilidades Y que te tengamos que operar en la noche Pero no traes el diagnóstico tan fuerte Como para ingresarte todavía O sea no tiene caso que gastes La verdad es que los doctores se portaron muy buena onda Y me dijeron los pasos correctos que había que seguir Me dijeron, no, si aguantas hasta las 7 de la mañana Del día de mañana Te tomas una placa Te tomas este medicamento Te haces análisis de sangre Para ver si los leucocitos están muy altos Pues efectivamente tendremos que hacer la operación Y si vemos ahí todo, ¿no? Me hicieron un ultrasonido Donde me vieron una, le llaman fecalito Que obstruye la entrada del apéndice Y eso hace que se inflame Y al inflamarse empieza un proceso de putrefacción En la zona donde se ubique Y obviamente pues eso hace una inflamación así puta Increíble Que era la que me dolía muchísimo Entonces afortunadamente El medicamento funcionó Mi cuerpo reaccionó Afortunadamente todo salió bien Y no me operaron Pero si estuve a nada A nada, a nada, a nada O sea, yo creo que en cualquier hospital Con valores un poquito más holgados Me hubieran dicho Intérdate que te tenemos que operar Y me operan Por una cuestión económica Ya saben cómo es eso Todo esto me hizo reflexionar muchas cosas En torno a la vida En torno al momento en el que estamos Y como, o sea, parece absurdo Y les voy a decir unas verdades que seguramente Les dicen en sus casas Uno se duerme y tal vez no sepas Si te vas a despertar O más bien no sabes si te vas a despertar No te duermas enojado, ¿no? Con las personas Porque no sabes si vas a despertar No sabes literal Si saliendo a la chamba Vas a sufrir un accidente No sabes si de repente Como a mí Una S fecal Se te pega en el apéndice Y vales madre Cabrón No sabes si un pendejo así te va a tocar Y te pueden atropellar Y luego dije, bueno Si me hubiera pasado algo Si me hubiera, no sé Ustedes saben, ¿no? A veces hay complicaciones en una operación Pero pues esto me hizo pensar mucho Uno ¿Qué quiero para la vida? Porque no sabes si vas a estar No sabes si de repente algo se complica Y chupó faros, literal Chupó faros en México En esas épocas antiguas y antaño En el pelotón de fusilamiento Lo que hacían era Había los cigarros faros Y entonces les ofrecían Antes de dispararles Que si no querían faros Entonces de ahí se quedó la expresión Chupar faros O sea, antes de morir Chupar faros Fumar Bueno, perdón por el brevario cultural Bueno Entonces es tan frágil que dije ¿Qué quiero para la vida? ¿Qué quiero para mi vida? ¿Qué quiero para ¿Qué quiero para mi canal? Porque al final esto es parte de mi vida Ya, como tal ¿Y qué quiero para los que me rodean? Para que cuando sea el momento Y sea el lugar Yo sepa que hice las cosas correctamente He llegado a la conclusión De que el canal tiene que evolucionar Tiene que evolucionar a un contenido Que ayude a los demás Que ayude a las personas Que le dé un sentido Que tenga un impacto Que dejemos algo Yo creo que el objetivo de esta sociedad Al menos de nosotros Es dejar un mundo mejor que esto Que esto que ven Lo feo Lo gris La putrefacción que hay alrededor Creo que tenemos que buscarlo Y tenemos que hacerlo Hacer que nuestro mundo Dejar un mundo mejor del que recibimos Si lo creo firmemente Sigo pensando que es sumamente importante Ser feliz Y hacer feliz a los que te rodean Y muchas veces yo dejaba de hacer cosas Porque yo decía Ah no, primero es mi felicidad Y solo mi felicidad Y a los otros que se hagan bolas con su felicidad Y está bien En cierto sentido En cierto nivel Pero La verdad es que Estamos felices con otros ¿No? Somos gregarios Somos colectivistas Y pues Lo voy a seguir Aprovechando Y lo voy a seguir Esto ¿Qué impacto va a tener en el canal? Voy a dejar las observaciones Pero voy a dejar mucho Contenido Voy a hacer del lado Mucho contenido Que 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 a lo mejor generaba Muchísima polémica Y la verdad es que No sumaba nada Entonces Y también O comentarios que hacía Dentro de las observaciones Que muchas veces Generaban más polémica Que las mismas observaciones Y la idea que yo quería comunicar Entonces Seguirá esa parte Posiblemente No haga tantos comentarios Nada más la observación Y ustedes que Saquen sus propias conclusiones Buscaré contenido Que nos ayude Como bikers Ahora sí A generar Mayor cultura vial A que respetemos las reglas Aunque las reglas Estén Raras Estén mal O estén hechas Para Otro tipo de De transporte Y obviamente No priorizan Por orden de importancia Ya eso Ya será otra cosa Y haré Colaboraciones Buscando apoyos O mostrando cosas De la gente Positiva Espero con esto Les ayude Y digo No es que me Fuera a morir O algo O sea No estuve a riesgo De muerte Pero sí Me di cuenta De la fragilidad humana Me di cuenta Y hay una frase Que a mí me encanta Mucho 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 De Oscar White Que dice Que la vida Es demasiado importante Para tomársela Muy en serio Entonces Voy a bajar un poco Las revoluciones Para vivir Para vivir mejor Y para vivir Mucho más feliz Muchas gracias amigos Espero Les guste este video Espero Les guste esta experiencia Más que el video Como tal Y Pues no me queda Más que Decirles que Nos vemos En otra aventura más Sobre dos Ruedas